¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar. Hoy les tengo una nueva receta para el día de los enamorados. Se llama esto, unos corazones de chocolates que voy a hacer deliciosos. Espero que les guste para que ustedes lo puedan hacer también. Les voy a dar los ingredientes ahora mismo, ¿ok? Ok, para empezar vamos a derretir chocolate. Yo tengo dos barritas de este chocolate, chocolate 4 onzas el paquete, son dos onzas. Ya lo he derretido. Aquí tengo arándanos, aquí tengo nueces picadas y aquí tengo chocolate blanco que también ya lo he derretido. Entonces es fácil, lo único que hay que hacer es invertir este chocolate blanco en cada... ¡Oh! Los moldecitos, por supuesto, de estos que son fenomenales. Lo único que voy a hacer es invertir un poquito el chocolate blanco aquí. Si ustedes quieren hacer más, pues lo pueden hacer más. Más chocolate y digo yo voy a hacer un poquito porque estos son unos moldes bien grandes. Entonces lo que voy a hacer es lo voy a esparcir bien y lo tengo que llevar a la nevera para que se congelen un ratito para después poner el relleno, ¿ok? Entonces traten de rellenarlos así. Bueno amigos, yo voy a tratar de limpiar todos los bordes del chocolate y voy a estar segura que con una cuchara o una brochita que si tienen chiquita el chocolate esté todo en todos los lados. Estos moldes de silicona son fantásticos. A mí me encantan. Lo voy a llevar a la nevera por unos minutos para que se enfríe un poquito para poder echarle el relleno, ¿ok? Bueno amigos, estos, el molde este ha estado en la nevera por espacios de 3-4 minutos. Ahora lo que voy a hacer es preparar el relleno. Aquí tengo las frutas secas. Lo pueden hacer de las frutas secas que ustedes deseen en realidad y las nueces. Lo pueden hacer de papaya secas, de pasas, de almendras molidas, de lo que ustedes quieran. Bueno yo tenía aquí estos arándaros pues me pareció fácil hacerlo de estas frutas pero las frutas que ustedes quieran. Aquí le voy a usar como una cucharada de miel de abeja para poderlo mover todo junto, mezclarlo todo junto y este rellenito lo voy a poner en los chocolates otra vez con el chocolate derretido, el otro chocolate oscuro, ¿ok? ¿Ya? Yo creo que está bien así. ¿Ok? Ahora voy a venir aquí. Voy a echar un poquito del relleno. Y así lo voy arreglando cada corazoncito, ¿ok? Si quieren hacer más chocolatito, de corazoncito, pues pueden derretir más chocolate. ¿Ya? Voy a limpiar un poquito aquí. Y ahora voy a echar la mezcla del chocolate, ¿ok? Encima. En cada corazoncito. Van a salir unos corazones bien grandes, pero quizás lo van a tener que comer con dos personas. Esto es para dos. Ya. Lo voy a llevar otra vez a la nevera por cinco o diez minutos, hasta que ustedes vean pues que ya está sólido, ¿no? Voy a echarle un poquito más aquí. Y voy a limpiar los bordes. Bueno, amigos, ya esto está lleno. Lo voy a poner en la nevera por unos cinco o seis minutos, hasta que ustedes vean que está sólido, ¿ok? Bueno, amigos, ya esto ha estado en la nevera por más de media hora, porque este molde es bien grande. Si ustedes tuvieran un molde de silicón más pequeño, pues sería menos tiempo. Así como quedan estos corazoncitos. Yo voy a poner uno aquí. No lo puedo probar porque no lo quiero dañar. Está tan lindo que lo voy a dejar así como está. Como les digo, estén seguros de cuando pongan el chocolate blanco abajo, lo estiren bien a todos los lados para que pueda quedar de esta forma tan bonita, ¿ok? Bueno, este es un regalo muy bonito para el día de San Valentín. Yo sé que a mucha gente, a muchos enamorados o enamoradas les gustaría, no solamente enamorados o enamoradas, a los padres, a las madres. Espero que lo puedan hacer y puedan disfrutar de este hermoso corazoncito de chocolate oscuro y blanco. Bueno, amigos, nos vemos la próxima con otra receta más. Espero que la pasen bonito y nos vemos. Cuídense y nos vemos la próxima, ¿ok? Chao. Chao.